El diputado presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, entregó el primer lugar del Premio de Finanzas Públicas a Abraham Arellanes Ramírez con la publicación Una solución a la paradoja de las aportaciones federales para los municipios, cuyo enfoque, expresó el autor, fue la distribución de los recursos en los municipios, su aplicación para reducir los niveles de marginación y cómo son castigados estos gobiernos a pesar de que su trabajo es eficiente. El segundo lugar fue para José Raúl Trujillo con la investigación El FAEP de Tercera Generación, una tarea pendiente en la agenda legislativa y Carla y Patriz López con el estudio El costo de un sistema de seguridad universal basado en un modelo de demanda efectiva por servicios de salud públicos. También se dio declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto que reforma el artículo número 37 de la Constitución para establecer que el Ejecutivo Federal será quien otorgue la autorización para aceptar y usar condecoraciones y permisos para prestar servicios a gobiernos extranjeros, aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de abril del presente año. Por otra parte, el diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre del diputado Williams Ochoa, presentó la iniciativa que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Una iniciativa que modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal a efecto de precisar que las tarifas deberán de observarse además de los principios de calidad, competitividad, permanencia y el de interés del propio usuario. Además, se propone una modificación al artículo 62 de la Ley Referida para establecer que los prestadores de servicios y auxiliares, entre los que se encuentren los de arrastre, salvamento y depósito y estén sujetos a brindar la protección de los usuarios de este servicio.